Bueno, parece que lo que quieres es proyectar este objeto sobre el otro. Se puede hacer un corte por proyección con el cuchillo, o sea, el Knife Project. Entonces, tengo una duda sobre el tamaño. Yo, por ejemplo, yo he puesto esto así porque es lo que se ve, dijésemos, en la imagen. Si quieres las puntas más alargadas, pues habría que hacerlo esto más alargado. O sea, para que se entienda sería, a ver, cursor al centro, luego de aquí medir a través del cursor. Y estas cuatro puntas, dijésemos, no sé si las quieres más separadas, ¿vale? Para que dijésemos fuera un objeto más parecido a lo que es en sí la imagen. Bien, entonces creamos la esfera, ponemos el objeto por delante. Y hay que convertir este objeto a curva. O sea, esto ahora en sí es una malla, como hemos visto. Lo vamos a convertir a curva. O sea, aquí está ahora en posiciones de vértices. Vamos a objeto, convertir a curva. Ahora, si nos fijamos, lo que es esto es una curva de 100. Vale, fijamos aquí, la data es una curva de 100. Bien, ¿cómo funciona esto? Esto funciona, las proyecciones, seleccionamos el objeto, lo ponemos más o menos al tamaño que queremos. Ponemos detrás la esfera, en este caso no la ha roto ni nada, tal como está, está bien. También, con SIS presionado, selecciono el otro objeto, ¿vale? Entonces, vista frontal, que es la proyección de este objeto sobre el otro. Si nos ponemos de lado, la proyección se haría en esta forma. O sea, esto no saldría. Creo que se entiende, ¿no? Una vez lo tenemos, nos vamos a modo edición, con todo seleccionado, y hacemos el canaif. No sé si está por aquí, pero bueno, mes, canaif, proyect. Usa el contorno y los límites de otro objeto para proyectar cortes. O sea, lo que estamos haciendo es como si tuviéramos un cuchillo con esa forma. Presionamos, ¡plap! Y ya, si nos fijamos aquí, ha hecho los cortes en el objeto. Esto ya lo podemos borrar. De momento lo voy solamente a esconder, con letra H. Y este objeto ha quedado con todos estos contornos marcados. No sé si lo quieres hacer hacia afuera o hacia adentro. Supongo que, si fuera una proyección, dijésemos hacia el exterior, con hacer un simple extrusión E, Y, ya iría bien. Bien, no sé si lo que buscas es tal vez de que vaya más, se podría escalar un poco para que dieran la impresión de que sale del otro lado. Pero ya tienes el objeto en sí. Como esto lo que hace es que crea muchas caras de más de cuatro lados, lo que se puede hacer entonces es seleccionar todo. Control-T para convertir a triángulos. Esto lo podemos ver por aquí. Triangulizar las caras. Y luego lo contrario. Volver otra vez a, con alma J, a tres, a quads. Alma J y todas las caras que tenga triángulos las convierte a quads. Pero, estas de aquí las dejas así para que no haya n-bols. Creo que es la forma correcta de hacerlo. Si es lo que buscas así, ¿no? ¿Vale? De momento, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!